Hola, buenas. Bueno, he creado una extensión nueva en el foro, ¿vale? Donde ahora podemos meter directamente las imágenes, hacer un copia y pega y ponerlas en el foro directamente, ¿vale? Desde alguna página web o donde sea, tú haces una copia y directamente haces un pega en el box del foro y directamente se ponen en el foro, ¿vale? Vamos a empezar, entonces, bueno, para haceros la muestra entramos en el foro, vamos a bajar de igual aquí mismo a cualquier sitio, aquí mismo a, por ejemplo, a tiendas de campaña o lo que sea. Abrimos nuevo tema, ponemos tiendas, que es lo que sea, tiendas, ¿vale? Y aquí ponemos, me he comprado un coche nuevo. Vale, entonces, vale, ahora vamos a hacer aquí el pega de lo que es el coche, ¿vale? De la foto. A ver, ¿qué me he colado aquí? El coche nuevo, vale. Aquí vamos a hacer el pega del coche, ¿vale? He puesto coche porque me he sacado unas fotos de coches de Google, ¿vale? De Google Imágenes y entonces, por supuesto, coches. Entonces, bueno, vamos a Google, a las imágenes que yo tenía. Por ejemplo, vamos a coger este con el botón derecho del ratón. Pinchamos y le damos a copiar imagen, ¿vale? Volvemos al foro y aquí con el botón derecho le damos a pegar. Directamente nos ha pegado aquí este código, ¿vale? Que sería la foto, la misma foto que el coche. Vamos a vista previa para ver cómo quedaría, ¿vale? Y entonces quedaría de esta manera, ¿vale? Entonces, si le damos ahora a enviar, ¿vale? Va a quedar así. Entonces, directamente ya hemos pegado la foto que teníamos en una página web, que sería esta en este caso, en el foro, ¿vale? Y podemos verla aquí ahora mismo también. Tiendas. Y tenemos aquí directamente la foto pegada, ¿vale? Más sencillo que esto ya va a ser complicado, ¿vale? Lo pongo el vídeo para que veáis que es muy sencilla de hacerlo, ¿vale? Como siempre, vamos metiendo aplicaciones y extensiones nuevas para poder ir mejorando. Cualquier consulta, como siempre, o duda, pues podéis ponerse en contacto conmigo, o a través del foro, o correo electrónico, o lo que haga falta, ¿vale? Venga, muchas gracias y hasta luego.